La raza Idide de France es una raza prolífica, una raza de doble propósito, una raza muy lechera, francesa, que hoy podemos conocer unos ejemplares aquí en Sommet de la Valle. Vámonos a visitar unos lotes de la raza Idide de France, una raza rovina, para conocer los atributos y la ventaja de esta raza incorporada a nuestra crianza de agricultura. Es una raza de prolificidad, 164 cosas. Como pueden ver, tiene una buena composición, largo, alto, buenas espaldas, buena promo para acumular carne. Este lote que estamos viendo son lotes de partos dobles, mellizos, que han nacido. Acá tenemos tres hembras, muy hermosas, muy bonitas, miran toda la capacidad de almacenar carne. Esta es una de las razas que hemos incorporado en el Perú, algunos ganaderos del sur, nosotros en Ancash, en Huasta, y estamos trabajando con Idide de France. Abordamos, bueno, el resultado dentro de cinco meses, hemos hecho la sonoforoscopía, y tenemos mucha fe que nos va a ir bien, y tendremos esta raza para poder recomendar y desarrollarla en Perú. Bueno, acá ya tenemos a los machos, unos reproductores muy buenísimos, que deben estar en un promedio de 120 a 130 kilos de peso vivo. Una alternativa más que podría desarrollarse en el Perú, teniendo en cuenta que es una raza prolífica, es una raza de partos dobles, y sobre todo nos encanta esta raza que tiene bastante habilidad maternal y mucha leche para las crías. Bueno, si hablamos de lana, la lana del Idide de France no es superior al lune merino o al corrivial, pero debe estar andando, oscilando entre los 25 a 28 micras. Pero principalmente es una raza para carne. Podría ser el sustituto del Hampshire Dau, por ejemplo, el Hampshire Dau es un animal muy bueno, si se trata de ganancia de peso diario, pero se requiere buen forraje, buena comida, y para faenar el tema de la carne no anda muy bien. Al cambio, en el Idide de France tenías una carne blanca, con mucha demanda y un buen sabor. Bueno, nos respondimos con estos dos ejemplares, esperando que en Perú y en Huasta, que ya arrancamos con el Idide de France, nos vaya muy bien, y les estaremos contando cómo nos va.